Bueno, 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 vamos con Square Enix, que aquí me están soltando un poco la milonguita. Final Fantasy XVI, esto es noticia de Vandal, si no me equivoco, sí. Final Fantasy XVI, bueno, dicen, si fuera de mundo abierto, se tardaría 15 años en crearlo. Esto es porque dijeron hace poco, la noticia saltó de que no era un mundo abierto, sino que serían zonas interconectadas, ¿no? Bueno, se tardarían 15 años en crearlo. Pero Naoki Yoshida, productor de este juego, dice en una entrevista que no sea mundo abierto, porque querían evitar un desarrollo interminable, patatín, patatán, vale. Esto quién se lo cree. O sea, a día de hoy, ¿quién se cree esto? Que no lo hacen por eso. O sea, una cosa es que vosotros no sepáis hacerlo, pero Ubisoft te saca tres mundos abiertos gigantes todos los años. Todos los años te sacan tres mundos abiertos. O sea, no me digas que para hacer un juego de mundo abierto vas a estar 15 años. Por favor. Square Enix, tío. O sea, otra cosa es que vosotros seáis unos lentos, no sepáis hacer bien mundos abiertos, no le tengáis cogido el rollo, o no... O vuestra forma de trabajar, vuestros protocolos de trabajo sean mucho más lentos y no estén pensados para eso. Pero, tío, que te vayas a tirar 15 años para hacer un mundo abierto, aquí además lo dice, después de todo es casi imposible en términos de tiempo y coste crear una historia global dentro de un mundo abierto. ¿Pero qué me estás contando? Pero bueno, es que viniendo de la empresa que te tiene que hacer un Final Fantasy VII, que no es mundo abierto, Final Fantasy VII Remake, y te lo hace en tres tandas, en tres juegos, ¿y cuánto van a tardar? O sea, en total, 15 años fácil en sacar los tres juegos, pues hombre, creo que sois un poco lentos y creo que no... No sé si es que sois poca gente, que no lo creo tampoco, yo creo que ahí estáis fallando en algo, porque no puede ser que vuestros juegos tarden tanto en hacerse. Vamos, es una opinión personal, ¿eh? Pero vamos, no me vengas ahora diciendo, no, es que no lo hemos hecho de mundo abierto, porque íbamos a tardar 15 años. Nos cree nadie, nos cree nadie. Y luego además, por aquí otra noticia que he leído, Star Trek Meditation, que esto es evidente, ¿no? Final Fantasy XVI descartó los combates por turnos para llegar a generaciones más jóvenes. Vamos a ver, llevamos ya varios Final Fantasy sin combates por turnos, eso para empezar. Y para terminar, es evidente que los combates por turnos atraen menos o han quedado un poquito más desfasados que un combate de acción directa o como lo quieras llamar, pero tampoco creo que no pueda funcionar un juego con combates por turnos. Pues mirad el último Yakuza, Yakuza Lake a Drago, combates por turnos, lo han sabido hacer bien y ha gustado mucho a mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes. Lo que pasa es que a veces lo fácil es decir, no, la tendencia va por aquí, pues venga, pues va por aquí. Ah, venga, pues la tendencia va por el Battle Royale, pues os voy a hacer un Final Fantasy de Battle Royale, como hicieron, ¿no? Pues bueno, qué queréis que os diga. A mí este tipo de cosas no me gustan. Tú tienes que ser original, tienes que hacer tu juego como tú crees que tienes que hacerlo, independientemente de, no, voy a adaptarme a las modas porque es lo que a la gente le va a gustar y es como vamos a vender más. Pues a lo mejor por hacer eso la cagas y vendes menos. Entonces, pues bueno, contadme qué pensáis de todo esto y de los 15 años para hacer un mundo abierto. Madre mía, madre mía lo que hay que escuchar a estas alturas de la vida.